No hacen más que hablar de mí y dicen cuando miro el mar que una mujer fantasma allí, conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar yo veo mucho más allá que a ti yo te vuelvo a encontrar y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di, así quiero vivir Las puertas del olvido cerré, ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé, aunque ya te perdí Se ríen al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Que estoy muriendo de dolor ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di, así quiero vivir Las puertas del olvido cerré, ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé, aunque ya te perdí Llorando el gran amor que te di, así quiero vivir Llorando el gran amor que te di, así quiero vivir Llorando el gran amor que te di, así quiero vivir Llorando el gran amor que te di, así quiero vivir Llorando el gran amor que te di, así quiero vivir Llorando el gran amor que te di, así quiero vivir Llorando el gran amor que te di, así quieres vivir sin su amor Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Que al poco tiempo Para siempre Lo perdí Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Puerto Amor, Puerto Amor, me alejé de ti sin saber por qué. Y yo la dejé sola frente al mar. Bajo el cielo azul de Puerto Amor. Mil violines en su voz, susurraron un adiós. Y un amor se quedó perdido frente al mar y el viento lo llevó. Silencio sin piedad, encontraré al volver. Más en la soledad su voz me gritará, no, no, te vayas de mí. Puerto Amor, Puerto Amor. Me alejé de ti sin saber por qué. Y yo la dejé sola frente al mar. Bajo el cielo azul de Puerto Amor. La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... La, la, la... La, 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 la... Déjame porque hace un año que no hablamos Para romper aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti y te quiero como antes mucho más Te llamé porque te quiero todavía Porque estoy tan Ke girl Por que este amor Me atormenta noche y día Porque este amor, me atormenta noche y día Voy a pedirte de rodillas que regreses, junto a mí Voy a pedirte de rodillas que regreses py pura de ti y te quiero como antes mucho más voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí porque soy de ti y te quiero como antes mucho más mucho más pasarán las horas pasarán los años pasará la vida yo estaré esperando con la misma pena con el alma herida pasará el otoño pasará el invierno pasará el verano y lo que yo haga para olvidarte sé que será en vano tú me diste amor tú me diste fe pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor tú me diste amor tú me diste fe amor pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor pasará la lluvia pasarán septiembre pasarán mil lunas como aquella noche cuando nos amamos ya no habrá ninguna pensaré tus ojos pensaré tu boca pensaré el mañana y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana tú me diste amor tú me diste fe pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor tú me diste amor amor tú me diste fe amor pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor pasarán las horas pasarán los años pasará la vida y estaré esperando con la misma pena con el alma herida pensaré tus ojos pensaré tu boca pensaré el mañana y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana tú me diste amor tú me diste fe pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor tú me diste amor amor y fe tú me diste fe amor y fe pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor tú me diste amor amor y fe tú me diste fe amor y fe pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor tú me diste amor tú me diste amor y fe tú me diste fe amor y fe pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor si lloras por mí será porque me quieres si sufres así será porque me extrañas recuerdas recuerdas tal vez las cosas que han pasado que lejos ya está que lejos ha quedado y hoy lloras por mí porque has quedado sola la vida es así y te has quedado sola porque me diste alas porque aprendí a volar y el amor de las manos dejamos escapar y hoy lloras por mí porque has quedado sola la vida es así y te has quedado sola muy sola si lloras por mí yo no tengo la culpa fui parte de ti y no te olvides y no te olvides nunca recuerdas quizás aquel beso apurado que te dejé al partir y en ti quedó guardado y hoy lloras por mí porque has quedado sola la vida es así y te has quedado sola porque me diste alas porque aprendí a volar y el amor de las manos dejamos escapar y hoy lloras por mí porque has quedado sola la vida es así y te has quedado sola y hoy lloras por mí porque has quedado sola la, 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 la Nadie preguntará por qué tardaste ayer, ni adónde irás esta noche. Serás una paloma en libertad, ya nada, nada, nadie te atará. Apróntate a vivir, olvídate de mí, olvídate que yo fui tu ayer. Apróntate a elegir, ¿con quién lo vas a hacer? ¿Con quién dormir y amanecer? Serás una paloma en libertad, ya nada, nada, nadie te atará. Apróntate a llorar, lo tienes que saber, a veces el amor es cruel. Apróntate a perder, te puede suceder, el amor es cuestión de piel. Ahora que me voy, el tiempo te dará, no tendrás que inventar historias. Para poder salir, amor te bastará, tan solo con abrir la puerta. Serás una paloma en libertad, ya nada, nada, nadie te atará. Apróntate a vivir, olvida de mí, olvida que yo fui tu ayer. Apróntate a vivir, olvida que yo fui tu ayer. Apróntate a elegir, ¿con quién lo vas a hacer? ¿Con quién dormir y amanecer? Serás una paloma en libertad, ya nada, nada, nadie te atará. Apróntate a llorar, lo tienes que saber, a veces el amor es cruel. Apróntate a perder, te puede suceder. Apróntate a perder, te puede suceder, el amor es cuestión de piel. Apróntate a elegir, ¿con quién lo vas a hacer? ¿Con quién dormir y amanecer? Apróntate a elegir, flóntate a elegir, olvida que yo fui tu ayer. Apróntate a vivir, olvídate de mí, olvídate de mí. Te vas, y ya verás, que no es tan fácil olvidar, Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas Muy buena suerte te deseo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Mas al final estoy seguro llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma, en la forma como te he enseñado yo Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma, en la forma como te he enseñado yo Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo 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 No hacen más que hablar de mí Y dicen cuando miro el mar Que una mujer fantasma allí Conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Que a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Aunque ya te perdí Se ríen al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Que estoy muriendo de dolor ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Así quiero vivir ¡Suscríbete al canal! 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 No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver atrás Y te quería cada día mucho más Música Seguro mujer que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo un poquito yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco por aquel amor Que al poco tiempo para siempre lo perdí Música Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y él ya me dijo así Abrázame y verás Música Que el mundo es de los dos Música Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto amor Puerto amor Me alejé De ti De ti Sin saber Por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo A su De puerto Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor que se quedó Perdido frente al mar Y el viento los llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no Te vayas de mí Puerto amor Puerto amor Puerto amor Me alejé De ti Sin saber Por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Montt Déjame, porque hace un año que no hablamos Para romper aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Te llamé porque te quiero todavía Porque este amor me atormenta noche y día Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes Que regreses mucho más Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Yo estaré esperando con la misma pena Con el alma herida Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano Y lo que yo haga para olvidarte Sé que será en vano Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor Tú me diste amor Tú me diste fe Tú me diste fe Amor Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasará la lluvia, pasarán septiembre, pasarán mil lunas Como aquella noche Como aquella noche cuando nos amamos Ya no habrá ninguna Pensaré en tus ojos Pensaré en tu boca Pensaré en el mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor Amor Tú me diste fe Amor Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Y estaré esperando con la misma pena con el alma herida Pensaré en tus ojos Pensaré en tu boca Pensaré en el mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor 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 Tú me diste fe Amor Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor Amor Tú me diste fe Amor Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor 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 Tú me diste fe Amor Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Amor Amor Si lloras por mí Te nos ha quedado Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola Y te has quedado sola Y te has quedado sola Y te has quedado sola Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola, muy sola Si lloras por mí, yo no tengo la culpa Fui parte de ti, y no te olvide nunca Recuerdas quizás, aquel beso apurado Que te dejé al partir, y en ti quedó guardado Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Porque me diste alas, porque aprendí a volar Y el amor de las manos, dejamos escapar Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola Ahora que me voy, ya podrás ser feliz Ya tendrás el camino libre Nadie preguntará, por qué tardaste ayer Ni a dónde irás esta noche Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a mí, olvídate de mí Olvida que yo fui tu ayer Apróntate a elegir, con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a llorar, lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apróntate a perder, te puede suceder El amor es cuestión de piel Ahora que me voy, el tiempo te dará No tendrás, no tendrás que inventar historias Para poder salir, amor te bastará Tan solo, con abrir la puerta Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a vivir, olvídate de mí Olvida que yo fui tu ayer Apróntate a elegir, con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a llorar, lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apróntate a perder, te puede suceder El amor es cuestión de piel Apróntate a elegir, con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Apróntate a vivir, olvídate de mí Si lloras por mí Será porque me quieres Si sufres así Será porque me extrañas Recuerdas Recuerdas tal vez Las cosas que han pasado Que lejos ya están Que lejos han quedado Y hoy lloras por mí ¿Por qué? Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué aprendí a volar? Sí Y el amor de las manos Dejamos escapar Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola, la vida es así, y te has quedado sola, sola. Si lloras por mí, yo no tengo la culpa, fui parte de ti, y no te olvide nunca, recuerdas quizás, aquel beso apurado, que te dejé al partir, y en ti quedó guardado, y hoy lloras por mí, porque has quedado sola, la vida es así, y te has quedado sola, porque me diste alas, porque aprendí a volar, y el amor de las manos, dejamos escapar. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola, la vida es así, y te has quedado sola, y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. Gracias.